Estamos en comunicación con Juan Alberto Hotch Reuter, él, bueno, junto con otros prestadores de servicios de salones de eventos, se han conformado en UPSET para trabajar sobre la cuestión de este tema que viene siendo muy golpeada por la pandemia. ¿Cómo están Juan, Andrea y Cecilia de Informadísimas? ¿Cómo les va? Muy bien, acá estamos pasando el momento. Haciendo lo posible por tratar de volver a trabajar. Bueno, bienvenido aquí a la radio y al canal del ECO. Contanos cómo están atravesando precisamente esta situación y a partir del contexto, bueno, qué tipo de acciones se proyectan. Bueno, la verdad que la situación es muy grave. Estamos hace más de 100 días sin trabajar, la mayoría de nosotros, algunos más por la temporalidad. En el verano hay fiestas que no se hacen, entonces hay gente que estuvo mucho más tiempo sin trabajar y la mayoría de los rubros no han conseguido activaciones y los que han hecho o que pueden hacer algo relacionado con lo que hacemos habitualmente lo hacen en una medida muy chica, entonces no alcanza para lograr los ingresos para subsistir y para pagar todos los compromisos que tenemos. Juan, tu situación, como la de muchos tantos, vos tenés un salón de eventos y bueno, desde que comenzó esto no se ha podido activar y no se sabe cuándo. Claro, no tenemos trabajo. En mi caso particular yo pago un alquiler como otros tantos que llevan salones porque los espacios son de los propios, algunos los explotan los propios dueños, los que son de entidades que son los que se pueden alquilar, los solventa la entidad y otros son espacios que se alquilan y se transforman en lugares para eventos que el inquilino es el que se hace cargo de esa parte. Entonces tenés el alquiler, tenés los servicios, lo básico que es el mantenimiento de servicios, el lugar al estar cerrado tiene un montón de costos porque un lugar cerrado se deteriora, entonces vos tenés que estar permanentemente haciendo mantenimientos para que no se te venga abajo para cuando lo puedas lograr reabrir. Y además pagar todos los impuestos, Juan. Exacto, los impuestos siguen corriendo porque realmente es muy poco lo que se ha podido hacer en evitar pagar impuestos, lo más que se ha logrado son algunas moras, es decir, postergaciones de pagos sin intereses, pero postergaciones de pagos al fin, es decir, sumar un montón de costos para lo que viene después. Y la luz también, servicios. Sí, la luz, el gas, todo lo que lleva, luz, gas, las tasas retributivas que en el municipio han bajado los mínimos, pero hace que en este momento no pagues, pero lo que tenías detrás del periodo que no pudiste hasta que nos dieron las reducciones, te va sumando y lo que viene en adelante también vuelve a sumar. ¿Cómo se han manejado con por ahí los eventos que estaban pautados a desarrollarse durante el periodo de aislamiento o de distanciamiento que estamos ahora? ¿Si los han enviado para más adelante? ¿Si hay gente que se bajó de esto? ¿Cómo lo están manejando? Eso es muy particular de cada uno y cada actividad. Por ejemplo, sé de casos en lo que es más directo de menor costo que son los salones para eventos infantiles que han tenido una merma muy grande y los chicos, digamos, las familias no reprograman, entonces te piden la devolución de las señas. Después tenés, en lo que son eventos grandes, más a lo que nos especializamos nosotros, hay muchas familias que en lo que es un cumpleaños, un casamiento, han podido prever una postergación dentro de ciertos tiempos lógicos, pero están a la espera de saber cómo les van a dejar hacer los eventos, que posiblemente si hay un cambio sustancial cuando den autorizaciones a hacer eventos, mucha gente no los quiere hacer, por lo que he hablado yo, por ejemplo, que me dedico bastante a cumpleaños de 15, las chicas están de acuerdo en postergarlo, posponer su fecha, pero, por ejemplo, cuando se haga el evento, el cumpleaños de 15, quieren tener invitados, quieren poder bailar, hay un montón de cosas de lo que se hacía antes que no sabemos cómo va a volver, entonces posiblemente si hay cambios sustanciales a lo que era la estructura de fiesta anterior, vamos a perder esos eventos también. Sí, y los casamientos rogando que no se peleen antes de la próxima fecha. Sí, rogando que se aguanten en este tiempo. Uno se ríe, pero ha pasado, ya se han bajado casamientos. Sí, claro. Juan, la asociación nuclea más allá, ¿no?, de los salones de eventos, estamos hablando de distintos rubros que están involucrados en cada uno de estas celebraciones y estos festejos. La idea de la asociación nació como asociación de proveedores para eventos. Nosotros lo que hacemos es nuclear a gente relacionada con los eventos, ya sea gente que está relacionada con el sonido, con la organización, con el catering, con los prestadores varios, fotógrafos, gente que hace biografía, gente que hace cabinas de fotos, gente que ofrece candivar, que hay una oferta muy grande. Que es increíble, ¿no? Es como una telaraña, se despliega de una manera... Es tremendo porque desde los yorks, yo no lo imagino, ¿no? Maldilladores, mantelería, los que venden los vestidos de fiesta, que solo se dedican a eso, realmente es un rubro enorme, enorme, la cantidad de gente. Así como el sector turístico ha pedido la emergencia en esa parte, ¿podría llegar a pedirse la emergencia en los salones de eventos? Nosotros como APSET pedimos la emergencia para todo el sector de prestadores de eventos, ya fue solicitado al municipio, fue un proyecto presentado al Consejo Deliberante, está en tratativas, no hemos tenido mayores precisiones en el tema, tuvimos reuniones dentro del municipio con distintos actores y hemos estado gestionando desde que se creó la asociación, la agrupación por el momento, estamos también en vísperas de convertirlo en un ente legal con todo. Hemos estado gestionando y hasta el momento no lo hemos logrado, pero sí, está en la petición, está presentada, al igual que acá y en varios lugares de la región y a nivel nacional también. Pero es como que, a pesar de ser una industria tan grande con muchísimos prestadores que conlleva una cantidad impresionante de actores, ya sea directos e indirectos, porque cada uno de los actores directos después tiene muchos actores que son proveedores de sí mismos. Entonces, un evento lleva mucha gente, mueve mucha gente, cada evento social mueve muchísima gente detrás. y eso ha sido, no digo sistemáticamente, pero lamentablemente, hasta el momento ha sido ignorada nuestra actividad. Todos los beneficios que se han conseguido son para gente que está o en un régimen o no con la misma prestación de trabajo que nosotros, o gente que está en actividades mucho mayores. Pero nuestro rubro ha sido como dejado de lado, no hemos logrado mayores beneficios. Entonces estamos en un rubro que no podemos trabajar, se nos siguen cobrando los impuestos, no tenemos ingresos y lo que más duele muchas veces ver es que actividades que están asimiladas dentro de nuestras actividades están siendo permitidas sistemáticamente. Pero no tienen un ingreso y tampoco saben cuándo lo van a tener, porque no hay nada a la vista. Pero más allá de eso, lo que también nos daña... ¿Qué actividades, Juan? No quiero que dejes pasar eso. Por ejemplo, por ejemplo, asimilándonos a nosotros un restaurante que tiene capacidad de gente, para recibir gente, y lo han dejado trabajar al 50% de su capacidad. ¿Qué hace? En un restaurante, junta gente, le da de comer. Nosotros en nuestros salones juntamos gente y le damos de comer. Por otro lado, vos vas y ves que actividades relacionadas con el deporte, con la música, el esparcimiento, que están relacionadas con lo nuestro, porque son actividades que se hacen, pequeños shows. Vos decís, yo lo asimilo, hoy se permite hacer zumba en un lado. Ves que hay zumba en distintos lados. Zumba es un baile que hay un ejercicio con mucho esfuerzo. Y vos lo ves en un salón de eventos, hay un baile adentro. Después, la medida de distanciamiento, no estamos en desacuerdo que haya distanciamiento, que haya simulación, que se cuiden protocolos. De hecho, hemos presentado protocolos particulares tratando de abordar ese, de asimilar y abordar. Entonces vos decís, hay actividades que son muy similares a las nuestras, no más que en lo nuestro tiene el rótulo de evento. Y por tener el rótulo de evento ya directamente se descarta. Eso, como persona que está viviendo una actividad y ve que algo parecido se hace, es como que encima de que tenés la angustia propia de decir, no puedo trabajar, te genera la angustia de decir, mira, otro puede hacer algo parecido a lo mío, está trabajando y yo me tengo que estar o comiendo lo poco que me queda de ahorro o pidiendo prestado, rogando para poder mantener lo mío y para no perderlo. Que también ha pasado que mucha gente de nuestro pueblo está perdiendo el capital de trabajo, toda una vida de trabajo. gente que invirtió en poner un pelotero, lo tuvo que vender, gente que compró equipo, vajilla, mantelería, gente que compró equipo de sonido y luces y tiene que salir a reventarla por mucho menos del valor porque uno también es consciente, no quiere endeudarse y no quiere incumplirle a otra gente. Entonces vos tenés que, te esforzás por tratar de cumplir, te tratás de esforzar, pero llega un momento que vos decís, ¿hasta cuándo? Sí. Juan, vos hacías, perdón, sí, hacías un paralelismo en esta cuestión del sector gastronómico que con la capacidad reducida, bueno, puede sentar a los comensales y en eso ustedes también podrían tener allí un equivalente. ¿Qué pasa en las fiestas? Por supuesto, al momento del baile. ¿Cómo está diseñado ese protocolo? Mirá, en el momento del baile todavía es una cosa, como no está permitido y como es algo que todavía no está visto, cómo se va a encarar. Estamos a la espera de saber qué resoluciones hay, pero ponele, vos decís el baile, yo he hecho un montón de fiestas donde no hemos tenido baile, hay eventos donde no se necesita el baile. Vos, por ejemplo, pero que muchas veces la gente espontáneamente lo hace. Claro, un cumpleaños de gente mayor a veces no. Claro, un cumpleaños de 15, ¿cómo hacés? Hay un montón de cosas que se podrían estar realizando, cumpliendo protocolos, cuidando a la gente, porque uno cuando hace algo y más sobre el lado del organizador, del dueño del salón, lo hace con responsabilidad porque vos tenés, más allá de la responsabilidad legal, tenés responsabilidades legales. Entonces vos cuidás los detalles y yo creo que sería mucho mejor tratar de llegar a un entendimiento de que las cosas empezaran a ser controladas y no que empezara a pasar lo que a veces pasa que decís, te enterás que en tal lado hubo una reunión o una fiesta, que la policía tiene que andar saliendo a correrlos, que esto, que los riesgos, porque al no tener control los riesgos son mucho mayores. Entonces, básicamente se podría tratar de llegar a un acuerdo para poder avanzar, destrabar, y liberar, y de hecho, sería algo conveniente para todos. Nosotros podríamos trabajar y hacer que la gente que viene detrás trabaje y el Estado en definitiva tendría más recursos porque si nosotros trabajamos pagamos más impuestos y al pagar los impuestos pueden ayudar a la gente que queda un poquito más atrás en el camino, que esta pandemia es una cosa que nadie esperaba, que es muy singular y que la verdad que depende del esfuerzo de todos. Y quedándonos en casa sin poder hacer nada, creo que en este momento lo único que somos es una carga desatendida, porque lamentablemente tenemos que decirlo, por el momento somos una carga desatendida, pero nosotros pretendemos volver a lo que siempre fuimos, un elemento de la sociedad que produce para la sociedad. Todos, en mayor o menor medida pagamos impuestos y deseamos poder trabajar, realizarlos y pagar nuestros impuestos para ayudar al resto. Claro, y sobre todo al estar, digo, trabajar de forma legal, consciente, con todos los cuidados, como esto que vos decías por ahí, estos eventos donde no se bailan, no sé, una comida de un bautismo, hay cosas que se podrían ir realizando y por otra parte se desactivarían muchos eventos y muchas cosas que se hacen, que llegan denuncias que nos enteramos todos de, de bueno, cosas que no están por ahí permitidas. Juan, te agradecemos muchísimo este contacto para, con la radio y el canal del eco, eh. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y sobre todo por visualizar lo que hacemos. Muy amable. En el nombre de APSE les damos muchísimas gracias por acompañarnos. Bien. Gracias, que tengas buena jornada, buenas tardes. Vamos, no sé si lo tenemos en punta, tenemos un videito o lo mejor para irnos a la pausa, bueno, un video que se ha armado y lo compartimos. En estos tiempos que el ritmo de las cosas se hizo más lento, tal vez pudiste repasar recuerdos, seguro viste detalles que antes pasaban inadvertidos y notaste nuestro toque mágico en esos momentos que quedaron como una huella en tu historia. ¿Cómo olvidar esa música seleccionada para el festejo de tu vida? Los sabores que te deleitaban en la reunión familiar, la emoción al descubrir el salón decorado con tu color favorito, las sonrisas detrás de una vela recién apagada y capturadas por las cámaras. Seguimos estando, no sólo en los recuerdos, sino proyectándonos hacia el mañana en cada uno de tus gratos momentos. Los que conformamos APSE nos estamos preparando, renovando y capacitando para estar a la altura de los nuevos tiempos y volver a ser parte de tus celebraciones. Volveremos a festejar, a reír, a bailar, a sentir esos momentos únicos e irreemplazables. Ahí estaremos, con vos siempre.